O'Connor cumplió 11 años en la ciudad y la noche irlandesa ya es un clásico de los rosarinos. Esta noche los festejan así. A 11 años la verdad que hoy viendo para atrás es un montón de tiempo, pasaron un montón de cosas, desde que solamente era un proyecto a lo que es hoy, con los locales que tenemos y con todas las perspectivas que tenemos de seguir creciendo. El clásico más importante que tenemos es la gente, los amigos y toda la gente que nos acompaña cada día que abrimos. Más de 40 variedades de cervezas de distintos países del mundo, 60 variedades de whisky y casi todas las bebidas que los clientes quieran conocer y probar. Un ambiente divertido, de amigos, con buena música, la idea de que la gente se sienta como en su casa y que siga visitándonos. Tiene mucha tradición, muy ricos tragos, muy lindas chicas, es inigualable, lo único. Hay demasiado para elegir, están todas buenas. Un saludo a Giselle, que la vemos siempre. Nos venimos, compartimos lindos momentos y la verdad la pasamos muy bien. Vamos a brindar, soy tu competencia, Flor. Para los periodistas, está todo bien. Para los periodistas brindemos hoy. Vinimos a festejar y a brindar por la amistad. Todo bien, la estamos pasando bárbaro, ¿no? Por supuesto. Me gusta el ambiente, es muy linda, muy linda gente la que viene también. No todos los vasos que tiene en la mesa. No, fue ella. ¡Hola! ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Scocia y australiano! ¡Lo entiendo! Bendito eres entre todas las mujeres, te digo. Viste, qué bueno, qué suerte que tengo, ¿no? ¿Te la dio Conner la suerte o la tenés vos, naturalmente? No, no, Conner, lo Conner, lo Conner. Conocer buenos chicos, vos qué decís. Y se ve algo, se podría decir que hay lindas cosas dando vueltas. Conrón, mira, pagá la cerveza, ¿está? Lo veo festejando. ¿Proponelo por ustedes? Bien, por todo. Muy buena noche. Es un lugar que normalmente venimos, nos gusta. El ambiente, la gente. Y que siga siempre la misma buena otra. Me gusta cómo baila el coloradito. Hay buena gente y buenos amigos. Las fotos no se muestran. No, sí, sí. ¡Feliz Cumpleaños, Conner! ¡Sí! ¡Vale!